Las rondas policiales son importantes, en efecto transmiten seguridad. Ahora, tener un policía o un militar en cada esquina de pronto transmite una sensación de que hay una crisis y eso no es lo que está pasando ahora mismo. Sí pensamos que debe haber más presencia de la policía en la calle, pero también el tema de la seguridad es un tema complicado. Aquí no estamos hablando nada más de tener policías reprimiendo, sino que es un tema en que hay que invertir muchísimo en prevención, en intervención de las comunidades, en otorgar mayores oportunidades a las personas que están de alguna manera en un estado de vulnerabilidad, porque eso es lo que va, e implementar políticas de estado a largo plazo, porque eso es lo que nos va a llevar a resolver el problema. El otro aspecto que yo quiero también mencionar es que este tema deriva de un aspecto que tiene que ver con un tema de libre comercio. Nosotros firmamos hace años un tratado de libre comercio con Estados Unidos y los tratados de libre comercio descansan en un principio básico que es la reciprocidad. Eso significa que debe haber comercio en ambas vías y hoy por hoy Panamá no puede mandar una sola onza de pollo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay barreras y porque simplemente Estados Unidos ha decidido que no entra ningún pollo, salvo contados países que ellos han certificado. Pero ellos sí pueden traer pollo a Panamá. Ellos sí pueden traer pollo a Panamá. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.